El Ceremia de Obras Públicas, Pablo Rendol, señaló que es uno más de los cambios importantes que están llevando a cabo en este gobierno y muchos de los cuales se concretarán de aquí al 2020. Este convenio de programación pretende entregar soluciones a problemas que Boraños han tenido. Uno de ellos, por ejemplo, es la pavimentación del camino por venir Manantiales, un tema que Boraños ha sido una necesidad para los fueguinos y hoy, gracias a la aprobación de este convenio, podrá hacerse realidad. Bueno, no solamente para el MOF, sino para la región una buena alternativa porque permite abalancar recursos para los próximos años. Sabemos que los proyectos de Obras Públicas generalmente tienen un periodo de desarrollo que va desde los 2 hasta los 6, 8 o 10 años debido a las etapas que hay que cumplir y la complejidad que tiene cada uno de estos proyectos. Por lo tanto, es importante definir con anticipación cuáles son los procesos. Esto lo venimos trabajando desde el 2011 prácticamente, detectando cuándo son las brechas que hay en cuanto a infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a conectividad y en lo particular de este convenio, que además de conectividad incorpora muchos proyectos que tienen relación con la calidad de vida de los habitantes. En ese sentido, son importantes los proyectos de agua potable rural, de alcantarillado rural, y también lo que es el saneamiento o corregir los sistemas de evacuación de lo que es agua lluvia. Por otro lado, en Puerto William y los habitantes de Isla Navarino también serán beneficiados con este convenio, dado que se construirá un nuevo camino que une a estos dos lugares a fin de lograr una mejor y segura conectividad. En tanto, en última esperanza se realizarán obras de mejoramiento de caminos, incluso en el sector de Torres del Paine, destinado a que los turistas visiten la zona de manera segura. Punta Arenas también participa en este convenio de programación MOC-GORE, siendo beneficiado con el mejoramiento de los alcantarillados y con mucho énfasis de trabajo en el monitoreo y limpieza del sector Río Las Minas. Con la entrega de los recursos correspondientes y llenados a cada comuna de la región en cantidad de iguales, serán 38 obras a ejercer en Magallanes gracias al convenio de programación MOC-GORE. Gracias por ver el video.